Y ahora sí. Ok. Como les decía anteriormente, bueno, good morning everybody. We are going to start with the class. Empezamos con la clase página 53 que le mandé a hacer el día lunes. No la vamos a revisar el día de hoy. Cuando tengamos todo lo que se refiere al Wordbook, iremos revisando página por página. Lo que sí voy a hacer es indicarle cómo debía haberse hecho en caso de que usted lo tenga mal. Pues borre y hágalo de nuevo para que se tenga, para que se saque una buena nota después. Esto le mandé el día lunes a la hora de texto. En él vamos a bajar. Esperen un segundo. Esa no es la página. This is not the page. Esta página también la mandé a hacer. Ya está hecha y esta es. Decía rewrite the sentences. Reescriba las oraciones. ¿Qué debíamos haber hecho aquí, students? Aquí tenemos todos aquellos verbos que hemos aprendido que se pueden trabajar de manera separada y que también se pueden trabajar juntos. Por ejemplo, the students look up the new words in the dictionary. Los estudiantes buscaron las nuevas palabras en el diccionario. ¿Cómo podíamos volverlo a escribir? The students look the new words up in the dictionary. Sí, hemos separado al verbo. Looked up. La siguiente dice, please turn off the radio. Por favor, apaga la radio. ¿Cómo era la otra manera de ponerlo, students? Turn the radio off. Please turn the radio off. Please turn the radio off. Please turn the radio off. Separábamos el verbo. Please turn the radio off. ¿Verdad? De la misma manera trabajábamos el turn off de aquí. El put on de por acá. El take off de por acá. Y el turn on de más acá. Debíamos volver a escribir la oración, pero separando el verbo. ¿Ok? Esto usted ya lo debe tener hecho, pero con todo revise que lo haya hecho bien. Luego, luego, later on, the letter D, en el literal D, debíamos escuchar y encerrar el audio correcto. Y encerrar el audio, el audio. La respuesta correcta. Por ejemplo, dígame, Luis. Yo quiero decir la respuesta de esta. Solo de la primera porque todavía no estamos calificando. Solo les estoy indicando cómo hacer. ¿Cómo puso usted la number one? La primera es la sí. La primera usted puso el literal C. Vamos a ver si es cierto. El audio. El audio no lo tenemos, pero dice, the boy will turn off the lights in the computer room. El niño apagará las luces en el cuarto de computadoras. Esto es correcto. This is correct. Eso es lo que decía en el audio. De la misma manera con los audios y con su sentido común, usted va a completar si aquí va A, B, or C, or D en cada una de estas. ¿De acuerdo? Yo le mandé el audio para hacer este trabajo. Listo. Nos vamos a ir a la página 54. Let's go to the page number 54. ¿Tú o sea, no íbamos a hacer quiz? Sí, pero al final de la hora le dije. Ok. Let's go to the page number 54, students. La página 54, el literal E, lo va a hacer usted solito. El literal F, lo va a trabajar conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero al literal E. Pay attention, please. Esto le calificaré cuando empecemos a calificar los trabajos. Vamos. Audio 31. Pondrá mucha atención. Estamos trabajando el workbook página 54. ¿Quién me pregunta recién qué libro es? Page 53. Ahí está la page 53. Vamos, page 54. Page 54. Ahí estamos. Pay attention. E. Listen and number the pictures in order. Ok. Mire, ha dicho paso a paso lo que hizo este señor, ¿no? Lo que primerito dijo, cuando él llegó a la casa, prendió la tele. Por lo tanto, ¿cuál sería el number one? El tercero de arriba, el número uno es este. Ok. Voy a volver a poner el audio para que usted complete. No vamos a decir las respuestas ahorita. Ok. Solo complete caigadito. Voy a volver a poner el audio. ¿Cierto? Page 54. Page 54. E. Listen and number the pictures in order. Mr. Wong was tired today. After he got home, he turned on the TV and watched it for a while. He cleaned up his desk and put his book away on the bookshelf. He turned off the TV and took off his glasses. Then, he took a bath and put on his pajamas. He was ready for sweet dreams to come. Okay. Ready. Entonces, usted ya ahí debió haber puesto. ¿Me quiere decir algo, Esteban? D. Dicho ya puedo decir la siguiente. Okay. Pero esto vamos, el momento que calificamos ahí me ayuda, ¿de acuerdo? Ahorita no vamos a calificar todavía. Vamos a completar la página. ¿Sí? Thank you very much. Vamos más abajito y ahora vamos a trabajar este de acá. Déjeme borrar este número uno que tengo por aquí. So, let's go. Dice correct the sentences. Estas oraciones están mal hechas. Están mal utilizadas el verbo. Entonces, nosotros tenemos que ir poniendo el verbo correcto. La primera dice, it's warm. Está cálido. Let's take on our coats. Pongámonos los abrigos. ¿Estará bien esa oración? No. ¿Qué tenemos que cambiar? Take. Let's take. Take on. Debe ser reemplazado de take off our coats. Perfect. Debe ser take off. No take on. Pues, ¿cómo vamos a decir pongámonos? Debemos decir saquémonos los abrigos. Entonces, ponemos. It is warm. It's warm. Let's take off. Take off our coats. Ahí sí estamos bien. Let's take off our coats. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, could you close the lights? Se dice close the lights. Así se dice la luz. No. ¿Cómo sería? You can turn off the lights. Tú no. Could you? ¿Qué más? Turn off the lights. Turn. Ok. Turn off the lights. Could you turn off the lights? ¿Puedes apagar las luces? Turn off the lights. ¿Puedes apagar las luces? Estamos hasta ahí. Subrayamos lo que está equivocado. ¿Qué está equivocado ahí? What's wrong? Students. What a pick. ¿Qué está mal aquí? What's wrong? Close. Pick. Pick. Aquí, aquí. Primero esta. Todavía no se enrollamos. Close. 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 It is not close. Vamos a la siguiente. Dice, I want you to pick off your clothes. ¿Estará bien decir pick off your clothes? No. ¿Cómo se dice? Pick up. Pick. Oop. Pick up. Pick up. Correct. No es pick off. Es pick up. Entonces, esto está mal. Es pick up. Entonces, escriba de nuevo. Vamos a ir. I want. I want you to pick up. No. Your clothes. Que recojas. Dice, yo quiero que tú recojas tu ropa. Your clothes. And put them down. ¿Ok? Ahí sí estamos bien. Let's go to the next one. Please, take on your books for class. ¿Estará bien decir take on your books? Si dice que van a la clase. ¿Será bien decir take on? Take on. Take off. Take out. Please take out. Saque sus libros. Please take out your books for class. No take on. Take out. Please. Take out. Take out. De hecho, yo les digo a ustedes todo el tiempo. Take out your books on the page number 10. Take out your books for class. Sí, teacher. Siempre dice, por ejemplo, out. Tanto. Take out. Sacar su libro. Take out your book. Next one. Next one. Number five. The students clean it off. Clean it off the street. Clean, clean, clean. ¿Qué hay que poner? ¿Existe clean off? Sí. No. 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 Clean it off. Clean it off. Clean it off. OK. It is clean on. No es, no es clean on. It's clean up. The students clean up the street. Clean up the street. Tienen que usar correctamente los verbos. Before the school fair. Espérenme un ratito. OK. School. Before the school fair. Siguiente. Next one. Put on your, can you say, your flashlight before we enter that case. No. Put on. Put, turn on. Turn on your flashlight before we enter that case. Perfect. Turn on. Enciende las linternas. Tu linterna. No puede decir, put on, before. No, pues. Tiene que encender la linterna. Turn on your flashlight before we enter that case. Enciende la linterna antes de entrar a esa cueva. Lógico. No podemos decir, put on your flashlight. Turn on. Entonces, subrayamos la palabra que está mal. Put on. OK. ¿Estamos? ¿Estamos? Everybody finish? Finish. A ver, voy a tener esos cuadernitos trabajados. No, teacher. ¿No terminó todavía? Ya. Tienen dos minutitos que quiero ver esos cuadernos trabajados. Esos books. I want to see the book. I want to see the book. Ready? ¿Está listo ya? A ver, déjeme ver esos libros. Álzeme ese libro. Página 54. Página 53. Ok, muy bien, Mati. Ok, Alejo. Thank you. Giovanna. Good. Esteban. Good. Leonel. Let me see. Ok. Let me see the rest. Ok, Efraín. Thank you. Who else? Camilo. Thank you. Kajun. Thank you. Miguel Macías. Ok, ya le vi. No se veía bien. Efraín Arevalo, ¿por qué no me tiene la cámara encendida? A Miguel ya le vi. Profes, es que tengo dos dispositivos porque yo estoy en la computadora, pero la escucho desde aquí, pero por si acaso, si me va a limpiar en la computadora, estoy con el otro dispositivo. Perfecto, te entiendo perfectamente. No hay problema. Ian. Ok. Miguel ya me indicó. Henry Sánchez, como siempre, con la cámara apagada, hijito. Prenda la cámara, por favor. ¿Ya? Acabamos de trabajar. Ok. Ok. También ya está. Listo. Hay estudiantes que todavía no me están y recién se ponen a copiar porque le digo que me indique el trabajo. ¿Qué? ¿Cómo estarán esos libros? Dios mío. Capaz que si me animo al final del bloque, pido que me los vayan a dejar al colegio para revisar de uno en uno el libro físico. Vamos a ver cómo encuentro eso. Ok. I am going to erase this. Borramos esto y nos vamos para acá que el compañero Aldaz nos iba a decir cómo le fue. Vamos a ver si le atinó. Usted trabaja con rojo porque esta parte sí va calificada. La de abajo no porque la de abajo hizo conmigo. Esta sí contamos vistos. Por lo tanto, vamos a ver. Esteban. Después pongo vistos si es que está bien. ¿Qué número es este? El número 2. El número 2. Ok. ¿Qué número es este? 1. El número 1. Aquí. El número 4. El número 4. El número 6. El número 6. And this one. Three. El número 3. Ahora veamos. Se pone vistos si está bien. Se pone X y corrige si está mal. This is correct. Profe. Muy bien. Profe. Dime. ¿Qué puede aceptar al Julián, por favor? Se salió. No está. No está en la sala de espera. No le veo. Ah, ahora lo veo. Ya está. Ok. Ya le hicimos. Ok. Vamos, seguimos. This is. This is number 2. It was correct. Good. This is number 1. It was correct too. This is number 4. Correct. This is number 6. Correct. And this is number 3. It is correct. Cuente los vistos, students, que se haya sacado. Y me los pone, por favor, aquí. Ok. El número de vistos. Solo de la parte de arriba, porque la de abajo hicieron conmigo. Esa no cuenta. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, hemos terminado con la página. Y nos vamos a ir al Quizzes. Let's go, Quizzes. Este Quizzes es práctica del vocabulario from the unit number 8. Ok. Solo práctica. El momento que ya les toque la evaluación, yo les aviso. Esta es únicamente práctica. Y vaya ubicándose en Quizzes. Sorry. Puede poner cualquier nombre. No problem. No problem. Me voy ubicando en el Quizzes, students. Esto no es el Quizzes. No, 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 no. Eso ya acabamos. Vamos a ver por acá. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Lizan para repetir mi código? ¿Todavía no doy el código? Voy a darles un momento. Ok. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Ya va a salir. Ya va a salir. Ya va a salir. Les voy a dejar jugando Quizzes. Y nos salimos. ¿De acuerdo? Nos salimos de la clase. Jueguen nomás tranquilo. Que es práctica. Ahí está. 05-29-03. 05-29-03. ¿Por qué me preguntan si es obligatorio entrar? No, it is not necessary. Pero sí es importante que practique. Ok. Porque la clase se acaba ya este momento. Se queda con la clase. Yo estoy entrando, pero a mí no me funciona.